Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer unos espaguetis con ajo, aceite y guindilla así que ya sabéis lo que tenéis que hacer ¡HACERLOS! 350 gramos de espaguetis 100 mililitros de aceite virgen extra una hoja de laurel 4 dientes de ajo guindillas, un par de ellas queso rallado y sal ahora en una cacerola echamos abundante agua la hoja de laurel un poquito de sal y lo ponemos a calentar al fuego ya está hirviendo y ahora echamos los espaguetis hay que moverlo de vez en cuando y tiene que estar 11 minutos para dejarlo al dente ya han pasado los 11 minutos ya está al dente y ahora tenemos que quitarle el agua ahora en esta cacerola lo que hacemos es echarle el aceite y lo ponemos al fuego y ahora que está caliente echamos los ajos y la guindilla y tenemos que freírlo tiene que dorarse ahora echamos los espaguetis y se remueve bien y ya está listo para comer en cuanto se caliente y ya está listo para comer mirar amigos que espaguetis más ricos hemos hecho muy fáciles de hacer y encima picantitos y ahora el toque final el queso y ya está espectacular bueno amigos espero que os haya gustado los espaguetis que hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós ooooh ooooh